Meditación y oración para cada día del mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús Nardo del primero de junio Oh Sagrado Corazón, luz en este mundo de oscuridad Meditación Corazón sagrado, enllagado y martirizado por nuestros pecados Sé nuestra luz para vivir solo en ti Y así poder seguir nuestro camino para llegar un día a habitar junto al Padre Celestial Jaculatoria, enamorándome de ti, mi amado Jesús Oh Amantísimo, oh Piadosísimo, Sagrado Corazón de Jesús Dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sois vos Y haz que cada latido sea guardado en el sagrario Para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado Y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí A mí Nunca nadie antes me ha mirado así Nunca nadie antes me ha escuchado así Nunca nadie antes me ha amado así Nadie jamás Nadie Solo tú, Jesús, solo tú, Jesús Solo tú has borrado mi pecado Tú has destruido mi miseria Solo tú, Jesús, solo tú, Jesús ¡Gracias!